Vamos a hablar, voy a hablar yo, va a hablar Almudena Gray y Yago Vara, en tres bloques de herramientas que están orientadas a la planificación, al crecimiento, como muy bien dice su título, al control y a la gestión del negocio. Entonces, vamos a solo daros pinceladas sobre cada una de estas herramientas. Primero, quería destacar la importancia de la planificación estratégica como herramienta, ya que nos va a permitir unir las fortalezas comerciales de nuestra empresa o de nuestra actividad con las oportunidades que existen en el mercado. De esta forma, la planificación estratégica se debe usar para organizar el presente en base a las proyecciones futuras que queremos hacer de nuestra empresa, es decir, hacia dónde queremos ir, cuál es el futuro deseamos. Es una hoja de rupta para guiar todas nuestras actividades, en forma que toda la organización, si somos una empresa o como autónomo, desarrollemos aquellas actividades que nos permitan llegar al objetivo que nos hemos marcado. El ejemplo de la chica que está aquí decidiendo qué carretera tiene que coger y se podría preguntar, ¿qué carretera cojo? Pues depende a dónde vayas, tendrás que coger una u otra. No solo vas a coger la de la izquierda porque esté a mucho mejor tiempo, si a dónde te diriges tiene que ser por la derecha, vas a tener que coger esa carretera. Entonces, la planificación lo que nos permite es decidir qué camino debemos coger. Perdón, que no llevo el control del tiempo y es importante. Dentro de esas herramientas que nos permiten planificar y desarrollar estratégicamente una actividad, el plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? Un plan estratégico lo que nos va a permitir es definir objetivos, definir estrategias, definir acciones que nos van a permitir alcanzar ese objetivo que nos marcamos. Pero tiene una serie de fases que son siempre las mismas en el sentido de hay una parte de antes de diseñar, debo analizar. Primero veo lo que hay, lo que está, recopilo mucha información. Cuanta más información tenga, la posibilidad de cometer errores será menor. Al final, veíamos antes, ¿cuál es el camino que escojo? Pues depende. Depende a dónde quieres llegar y voy a acertar. Tampoco te puedes asegurar un 100% de seguridad en el acierto. Lo que puedes hacer es, si recopilo mucha información y cuanto más información tenga, la probabilidad de éxito será mayor. Para hacer el plan estratégico tenemos que partir de la historia de nuestra actividad o de nuestra empresa, de la visión, de nuestra misión, de los valores que yo tenga. Realizo ese análisis, normalmente se realiza un diagnóstico, la herramienta más conocida es el DAFO. Es decir, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es el resumen del análisis. Simplemente es, cuando hago el análisis, recopilo un montón de información, pero claro, es mucha información. ¿Me voy a leer 100 folios? No, lo que voy a hacer es sintetizarlo y para sintetizar esa información con aquello que es más relevante, realizo el DAFO. Una vez que tengo el diagnóstico, puedo hacer ya el diseño, teniendo en cuenta esos aspectos que son más importantes para mi actividad, lo que paso es a la parte de diseño. Primero, establezco los objetivos, a dónde quiero llegar. Y el camino que voy a recorrer para llegar a esos objetivos son las estrategias. Y dentro de las estrategias, que van a ser un poco genéricas, están las acciones, que es el plan operativo, que ya es algo mucho más concreto. Y una vez que tengo decidido a dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar allí, lo tengo que poner en práctica. Pero muy importante, no quería dejar de destacar la importancia de una acción final que es la de control. Una vez. Es decir, cuando pensamos en un plan de acción, parece que no es algo inamovible. Es algo que se debe ir controlando. Se establecerán unos indicadores, unos KPIs, unas herramientas que nos permitan ver si vamos cumpliendo lo que habíamos planificado. Y si en algún momento no se va cumpliendo lo que habíamos planificado, esta herramienta de control nos va a permitir ese proceso de retroalimentación para modificarlo y actualizar ese plan y que nos permita alcanzar realmente los objetivos que hemos marcado. Dentro de esa herramienta que decíamos está el DAFO. El DAFO nos permite analizar aspectos negativos y aspectos positivos. ¿De dónde? Pues de la propia organización, es decir, internos, que serían las debilidades y las fortalezas, y externos, que serían las amenazas y las oportunidades. Es sintetizar aquellos aspectos que realmente tienen más impacto en mi actividad y aquellos aspectos internos que son debilidades o fortalezas. En cuanto al origen externo, tanto del microentorno como del macroentorno, tanto desde la perspectiva del marketing o desde una perspectiva empresarial, se habla más del entorno general y del entorno específico. Es decir, aquel entorno más cercano y aquel entorno más lejano. Ejemplo, subida de los tipos de interés. Pues es algo externo, ¿vale? Y sería una amenaza porque es algo que me afecta directamente. No, pero a lo mejor si tengo pedido una póliza de crédito, sí que me va a afectar porque probablemente me suban el coste de la póliza de crédito. Con lo cual tendré menos recursos financieros o un mayor coste financiero. Este sería el DAFO. A partir del DAFO se puede hacer, por ejemplo, la matriz CAME, que nos permite cruzar aspectos externos y aspectos internos, las oportunidades y amenazas con las fortalezas y debilidades, y a partir de ahí establecer estrategias para hacer frente a cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, si cojo oportunidades y debilidades, hablaríamos de estrategias de reorientación y corregir debilidades. Es decir, existe una oportunidad, pero yo tengo una debilidad que no me permite aprovecharla. ¿Cómo puedo reorientar esa situación para poder aprovechar esa oportunidad? O una amenaza y debilidad, es decir, una estrategia de supervivencia. Hay aspectos del entorno que me van a afectar, me pueden afectar mucho y aún por encima yo soy débil en eso. Es decir, por ejemplo, imaginaros que es la subida de tipos famosa. Si suben los tipos y yo financieramente no tengo pulmón financiero. Eso puede ser un problema. Hay que ver cómo se enfoca. Las estrategias de ataque, pues las oportunidades y fortalezas. ¿Es esto una oportunidad? Pues utilizo mis fortalezas para aprovecharla. Y la estrategia defensiva o mantener las fortalezas es una fortaleza que me permite defenderme de las amenazas. Entonces vemos cómo el DAFO, a través de esta matriz, nos permite establecer una serie de estrategias para nuestra organización o nuestra empresa. Otra matriz estratégica, sería la de estrategias de crecimiento, sería la matriz de Dansoff. Por ejemplo, ¿vale? O también denominada matriz producto-mercado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Desde el año 57, es una matriz que Igor Ansoff diseñó para establecer una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Para las empresas. ¿Partiendo de qué? De los mercados en los que estoy y en los que no. Y qué productos tengo y cuáles podría tener. ¿Vale? Entonces ahí sí cruzamos. Productos actuales con mercados actuales. Estrategias de penetración de mercados. ¿Vale? Esta primera opción consiste en ver la posibilidad de tener una mayor cuota de mercado trabajando con los productos actuales en los mercados que operamos actualmente. ¿Vale? Es decir, vender más a los mercados actuales. O, por ejemplo, los productos actuales y los vendemos a nuevos mercados. Sería el desarrollo de nuevos mercados. Esta opción estratégica plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con nuestros productos actuales. Para lograr llevar a cabo esta estrategia, deberíamos identificar qué nuevos mercados geográficos, qué nuevos segmentos de mercado o qué nuevos canales de distribución podríamos utilizar para vender nuestros productos actuales. Productos nuevos, sí, con mercados actuales. Pues la estrategia de desarrollo de nuevos productos. Opción estratégica que nos permite, como el mercado está en continuo movimiento y, por tanto, en constante cambio, pues también es lógico que en determinadas ocasiones sea necesario lanzar nuevos productos. ¿Vale? La modificación de los actuales, la actualización de los productos que tenemos, ¿vale? Añadiéndole algún valor para nuestros clientes. Productos nuevos, sí, con mercados nuevos. Esta es la opción, digamos, que es la opción menos recomendada, entre comillas, ¿vale? Porque nos estamos alejando de lo que nosotros controlamos. Ya no estamos en nuestro mercado ni estamos con los productos que estamos viviendo ahora. Con lo cual, podría suponer un cierto riesgo, ¿vale? Pero en ocasiones hay que utilizar este tipo de estrategia. La matriz Boston Consulting Group, ¿vale? O el ciclo de vida del producto, que muchas veces va ligado, ¿vale? Esta matriz nos permite, a través de dos variables, que es la participación relativa de la empresa en el mercado y la tasa de crecimiento, posicionar nuestros productos y ver en qué cuadrante nos encontramos. Si es interrogante, posición débil y de tasa de crecimiento alta. Entonces, si es interrogante, aún no sabes cómo va a funcionar. Estrella, pues tenemos una posición fuerte y un posicionamiento fuerte en el mercado. Vaca, tenemos una posición fuerte, pero el mercado crece poco. O débil, una posición débil y un crecimiento bajo, que es perro, ¿vale? Y esto se puede traducir incluso con el ciclo de vida del producto, ¿vale? Con la introducción, con el crecimiento, con la madurez y el declive de los productos, que podría interpretarse que está muy vinculada a la matriz de Boston Consulting Group. Otra matriz que podemos utilizar, la General Electric McKenzie, ¿vale? Aquí, lo que coge la General Electric McKenzie, veis que es muy parecida a la anterior, ¿sí? Muy parecida, la participación relativa de tasa de crecimiento. Digamos que es la evolución de la matriz anterior, ¿vale? Y entonces ya, en vez de utilizar un solo criterio para crear los ejes, se utilizan varios criterios dentro de cada uno de los ejes. Y dependiendo de dónde se sitúen nuestros productos, tomaremos la decisión de qué tipo de estrategia seguir en función de ese posicionamiento. Ahí podéis ver un ejemplo, ¿sí? Que el tamaño del círculo, por ejemplo, indica el volumen de ese mercado, ¿vale? Y ahí sería nuestra cuota de mercado, esta parte gris. Lo mismo se puede hacer con esta matriz, que también se dibujan los globitos, ¿vale? En función del posicionamiento de nuestros productos. ¿De acuerdo? Pero como hoy es así un poco rápido, no os voy a comentar. Vale, pero para que sepáis que existe esta matriz. Y luego, muy importante comentaros el benchmarking, ¿vale? Que el benchmarking es ese proceso mediante el cual recopilamos mucha información, ¿vale? Obtenemos nuevas ideas y lo que es, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos comparando aspectos de nuestra empresa con líderes de cualquier sector o competidores directamente más relevantes en el mercado, ¿vale? Es decir, en resumen, el benchmarking consiste en tomar como referencia a los mejores y adaptamos nuestros métodos, nuestras estrategias o nuestros procedimientos a lo que hacen esos líderes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Starbucks, uno de sus aspectos más relevantes del mercado, o sea, de sus productos, era la rapidez en preparar un café, ¿vale? Entonces, voy a analizar cómo soy capaz de reducir el tiempo de preparar el café. ¿Qué hizo Starbucks, por ejemplo? Cogió de ejemplo a Toyota. Toyota, en optimización de procesos, es un líder en el mercado. Entonces, lo que hizo fue coger a Toyota e implementar, ¿vale? Un plan de acción basado en la optimización de procesos para preparar los cafés, ¿vale? Rediseñó el espacio de trabajo, realizó una nueva disposición de los utensilios, incluso de las máquinas, para reducir el tiempo de realización de un café. ¿Y eso lo hizo cómo? Fijándose en un líder como es Toyota en la optimización de tiempos. Vale, y aquí comentaros estas estrategias. Doyme la palabra ahora a Almudena, mi compañera Almudena, que os seguirá comentando temas de RSC, de Compliance y de Igualdad. Muy bien, Antonio Montiagudo, moitas gracias. Un pequeño apuntamento. Hay varios usuarios que nos están preguntando por la presentación. Recordarles que, como facemos habitualmente con cada seminario virtual, do IGAPE responde, ás poucas horas enviamos un correo electrónico con enlace directo ao vídeo que se vai publicar na canle de YouTube. IGAPE responde. E tamén lles facilitamos este documento en PDF por correo electrónico. Por lo tanto, non se preocupen, terán oportunidade de verlo todo en detalle, esa información que recibirán nos seus correos electrónicos. Agora sí, avanzamos na presentación. Daman, doutra das persoas expertas. Doy GAPE responde. Almudena, bos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Y voy a intentar en un tiempo récord, explicaros unos conceptos que parece que están pensados para las grandes corporaciones, las grandes empresas. Y yo quería aquí transmitir, independientemente de que pueda transmitir, qué es la responsabilidad social corporativa, qué es el Compliance, cuáles son los indicadores ASG. cuáles son las inversiones responsables. Transmitiros que, aunque esto suena a grandes multinacionales, son conceptos a los que estamos abocados y a los que todas las empresas, por muy pequeñas que sean, al final van a tener que adoptar estas políticas. Bueno, pues ya sin más voy a explicar qué es la responsabilidad social corporativa y qué es el Compliance. Pues la responsabilidad social corporativa es, aunque os llame la atención, es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que la actividad de la empresa puede generar sobre los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Bueno, pues son los clientes, los empleados, los accionistas, las comunidades locales, el medio ambiente y la sociedad en general. Es decir, mi actividad, el paradigma ahora, no es que la empresa tiene que generar siempre un beneficio económico, sino que el paradigma de lo que se trata es que la empresa es gestor para generar no solo un beneficio económico, sino que tiene que generar beneficios, además de económicos, beneficios sociales y beneficios medioambientales. Y eso no solo las grandes corporaciones, todas. Si miramos el observatorio de la responsabilidad social corporativa, una entidad socialmente responsable podría identificarse con aquella entidad cuya gestión está guiada o inspirada en una serie de principios y compromisos éticos. Lo que es importante, compromisos voluntariamente asumidos con la intención de impactar no solo en el entorno más inmediato, sino también en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad en general. Es decir, que nos convertimos en actores, y no me está funcionando, no me están pasando las diapositivas, no sé por qué. Ahora sí, Almudena, o micro. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, Almudena, sí. ¿Y antes me escuchabais? Estaba silenciado, no sé qué pasó, pero hubo un momento no que no te escuchábamos, ahora sí, así. Bien, vamos a ver qué es lo que abarca la RSC, o sea, la responsabilidad social corporativa, abarca el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto medioambiental. Como, por ejemplo, podría ser en la responsabilidad social corporativa que puedo poner yo una empresa, puedo poner valores de solidaridad, de defensa de derechos humanos, políticas de igualdad y de conciliación de la vida laboral y familiar, que también vamos a hablar de ellos, porque vamos a hablar de los planes de igualdad, de la contribución a la sostenibilidad medioambiental, de la protección de los consumidores, etc. Y deben estar muy vinculados a la actividad de la entidad, es decir, en función de mi actividad, mi responsabilidad social corporativa, no me puedo estar inventando y decir, bueno, pues si yo fabrico churros, ¿cómo voy a contribuir a la sociedad? Bueno, pues tendrá que estar de alguna manera vinculada a mi actividad empresarial. Puedo efectivamente poner la mira en otro objetivo, pero generalmente tiene que estar vinculado a mi actividad empresarial y tener una vocación de permanencia, es decir, tiene que implicar un compromiso de la alta dirección. No me vale que sean solamente los empleados quienes estén vinculados, sino que tiene que estar vinculada la alta dirección. Visto esto, vamos a pasar al compliance. ¿Por qué? Porque el compliance forma parte de la responsabilidad social corporativa. ¿Qué es el compliance? Pues el compliance es el cumplimiento de las normas y regulaciones internas y externas a la que está obligada la entidad o cualquier organización y que le son de aplicación en su actividad o en su sector. Es decir, cualquier norma, a mí me es aplicable las normas relativas al impuesto de sociedades, al IVA, etcétera, etcétera. Pero también me afectan aquellas normas que yo me impongo como normas internas, por lo que traducido en el lenguaje internacional sería el soft law y el hard law. Por lo tanto, tengo que establecer códigos y políticas y procedimientos de buenas prácticas adecuadas para garantizar el marco normativo interno de mi organización. Si quiero definir el compliance de una manera muy simple, tengo la norma UNEISO 19.600 de 2014 que me dice pura y simplemente que el compliance es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones. Como veis, facilísimo. ¿Qué nos está pasando? Pues que muchas organizaciones no cumplen con sus obligaciones. Y voy a precisar también en que las obligaciones de compliance comprenden tanto los provenientes de la normativa exterior, o sea, la que me imponen los terceros, que son los requirements, o las elegidas voluntariamente para ser cumplidas, que son los compromisos o los commitment. El compliance responde, por tanto, al esfuerzo de la empresa por cumplir con las leyes y regulaciones en vigor, tanto externas como internas. Por lo tanto, precisamos, primero, identificar cuál es la normativa externa de aplicación. Es decir, yo tengo que saber en mi actividad qué normativa se me va a aplicar. Lo que no puedo decir es es que yo no sabía que esa normativa se me aplicaba. Tengo que conocer perfectamente la normativa externa que se me aplica. Tengo que identificar los posibles riesgos por incumplimiento. Es decir, qué pasa si incumplo esa legislación. Tengo que hacer un mapa de riesgos, o sea, tengo que clasificar a qué riesgos estoy expuesta. Evidentemente, una empresa que se dedica a productos químicos posiblemente esté expuesta a mayores riesgos de una empresa de servicios, de una consultora, pero también está expuesta a riesgos. Por lo tanto, como estoy expuesta a riesgos, tengo que definir qué controles voy a establecer para minimizar esos riesgos. Por tanto, tendré que formar a mis empleados y a la alta dirección en el cumplimiento normativo para que esos riesgos no se produzcan. Tendré que, además, implantar una cultura de cumplimiento normativo. Es decir, desde que una persona entra por mi empresa, sea trabajador, sea proveedor, sea lo que sea, yo le voy a exigir esa cultura de cumplimiento normativo. Por lo tanto, muchas, esas pequeñas empresas que dicen no me afecta el compliance porque el compliance para las grandes organizaciones le afecta porque si quiero ser, por ejemplo, proveedora o quiero trabajar de manera autónoma, hacer algún servicio en una empresa grande que tiene unas normas de compliance, a mí me van a exigir que cumpla con esos estándares de control que tiene la empresa. por lo tanto, me va a afectar. También tengo que definir mecanismos de gestión para la prevención y detección. O sea, lo mismo que hacía antes Antonio en el análisis y en la evaluación estratégica de la empresa, yo con mi compliance tengo que definir cuáles son mis mecanismos de gestión para prevenir y detectar esos riesgos en los que pueden ocurrir. Y lo mismo que comentaba Antonio en la revisión, tengo que hacer una revisión periódica de ese sistema de compliance porque tengo que ver si efectivamente ha funcionado, si no ha funcionado, si ha habido cosas nuevas que tengo que implementar y tendré que revisarlos. Es decir, los planes de compliance nunca me pueden servir para meterlos en un cajón y pasar la certificación correspondiente. Bien, ¿cómo voy a hacer ese plan de compliance? Pues fundamentalmente voy a hacer un plan de prevención identificando riesgos, cuáles son los riesgos en los que puede incurrir mi compañía, voy a diseñar para esos riesgos unos protocolos y unos procedimientos de actuación, voy a pasar después a tener unos códigos éticos de actuación, es decir, ese soft law que yo tengo en mi empresa, es decir, me comporto en mi organización, se comporta por unos códigos éticos, códigos éticos que son los valores de la organización y lo mismo que los tenemos, esto es muy fácil, lo mismo que lo tenemos las personas físicas y lo tenemos en las familias, lo tenemos que tener también en las organizaciones, tenemos que tener en cuenta que la organización tiene una responsabilidad muy importante con respecto a la sociedad, por lo tanto, esos códigos éticos de actuación los tengo que tener como medida preventiva. luego pasamos a la detección y el reporte, es decir, ya he identificado los riesgos, ahora ¿qué tengo que hacer? Monitorizar los indicadores de riesgo, es decir, estoy viendo y monitorizando cómo esos riesgos los voy salvando en mi empresa y voy a tener que poner esos controles cómo los estoy llevando. Uno de los controles importantes que debo tener en mi empresa es el canal de denuncias, que un poquito por las directrices que están tomando el canal de denuncias va a acabar siendo obligatorio, lo que se llama el wishblowing. Tendré que hacer también investigaciones internas, es decir, cómo estoy cumpliendo con la normativa interna y externa y tendré que hacer auditorías independientes. No estoy obligada a hacer auditorías externas, pero es bueno que haga auditorías externas. ¿Y qué pasa si aunque haya prevenido y haya monitorizado el riesgo se produce el incidente que se va a producir posiblemente si tengo un riesgo o mi algo? Pues lo primero que tengo que hacer es subsanar las deficiencias detectadas, es decir, detecto si se produce el riesgo, detecto que ahí hay un fallo y por tanto tengo que subsanarlo. Otra manera de subsanarlo es estableciendo sanciones y por último si no me funciona el modelo tendré que modificar mi modelo de cumplimiento para que sea un modelo eficiente. Bien, voy a pasar aquí a los planes de igualdad. Planes de igualdad que efectivamente en estos momentos los tenemos que implementar y que son parte del compliance y parte de la responsabilidad social corporativa. En España los planes de igualdad se rigen en primer lugar por la ley orgánica 3 barra 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por el Real Decreto Ley 6 barra 2019 de 1 de marzo sobre medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y el último que es el Real Decreto 901-2020 que es muy nuevo por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifican legislaciones anteriores y que entró en vigor este 14 de enero de 2021. Por lo tanto, digamos que es está en total apogeo y que hay que implementarlo. ¿Todo el mundo tiene que implementarlo? Bueno, pues vamos a ver que no. las empresas que tienen menos de 50 personas de trabajadoras en plantilla no tienen obligación de implementar el plan de igualdad, pero sí que es recomendable que lo implementen. Es más, si son empresas que van a concursos públicos, el hecho de que tengan implementado un plan de igualdad les va a beneficiar. ¿Y el resto de las empresas cómo tienen que implementar y cuáles son los plazos para implementar ese plan de igualdad? Pues a partir del 7 de marzo del 2020, es decir, el marzo del año pasado, las empresas con trabajadores entre 151 a 250 personas ya tenían que tener implementado ese plan de igualdad. A partir del 7 de marzo de 2021, o sea, hace un par de meses o mes y medio, las empresas de entre 101 y 150 trabajadores y a partir del 7 de marzo de 2022, las empresas a partir de 50 trabajadores, es decir, que ya afecta a una pyme. Bueno, ¿y qué es un plan de igualdad según el artículo 46 de la ley de igualdad? Bueno, pues es un conjunto importante, es un conjunto ordenado de medidas evaluables. ¿Vale? ¿Y cuál es el objetivo de esas medidas? Pues el objetivo no es otro que la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar las discriminaciones por razón de sexo. Por lo tanto, este plan de igualdad, que es un conjunto de medidas organizadas y evaluables, se adoptan después de realizar un diagnóstico de situación, de cómo estoy en la empresa, con el objetivo de tener una igualdad de trato de oportunidades y eliminar la discriminación. Los planes de igualdad van a fijar concretamente objetivos de igualdad a alcanzar y estrategias y prácticas a adoptar para su consecución y, por lo tanto, tienen que ser sistemas eficaces de seguimiento y de evaluación de los objetivos. Volvemos a lo mismo que hablaba Antonio anteriormente y lo mismo que hablaba yo en compliance. si no se ponen indicadores estrategias, planes concretos, indicadores de seguimiento y evaluaciones de objetivo, no nos sirve para nada, nos sirve para meterlo en un cajón y decir, tengo un plan de igualdad, mire señores, aquí lo tengo. Si no lo implementamos, no nos sirve para nada. Por lo tanto, es esencial que las medidas que conforman el plan de igualdad deben ser un conjunto armónico de medidas y no ser medidas aisladas sin tener ninguna sistemática interna y sin ninguna estructura. ¿Cuáles serían las bases para implementar un plan de igualdad? Bueno, pues lo primero tendríamos que partir del compromiso de la empresa, compromiso de la alta dirección. A partir de ahí se tendría que crear la comisión negociadora, una comisión negociadora que estaría compuesta por los representantes de los trabajadores y por las empresas y en el caso de que no tenga representación legal de los trabajadores, tendría que ir a los sindicatos más representativos en mi sector. Después haría un diagnóstico de situación. Importante, fijaros que todo, estoy siguiendo la misma lógica que en la ponencia anterior hablaba Antonio, que tengo que partir de un diagnóstico de situación. ¿Cómo está la situación de igualdad en mi empresa? Porque no tiene sentido que parta y empiece a hacer un plan de acción si no tengo primero un diagnóstico. Por lo tanto, lo primero, hacer ese diagnóstico de situación. Diagnóstico de situación que tiene que estar también impactado con la representación legal de los trabajadores. A partir de ahí es cuando empiezo a hacer el plan de acción. ¿Vale? Con ese diagnóstico yo puedo establecer un plan de acción porque sé qué es lo que me falta, cuáles son las carencias que tengo para alcanzar esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Le daré también un tiempo de ejecución y, por supuesto, tendré que ver los controles y el seguimiento cómo lo voy a hacer. Es decir, no puedo tener mi plan de acción y después no hacer absolutamente un control y un seguimiento para ver si está funcionando o no está funcionando ese plan de igualdad. Vamos a pasar un poco por encima por el contenido mínimo del plan de igualdad porque es algo que podéis ver efectivamente en la ley pero sí que vamos a ver qué contenido mínimo tiene que tener para que sepáis todos vosotros lo que tenéis que regular en ese plan de igualdad. Primero, la determinación de las partes que los conciertan, el ámbito personal, territorial y temporal y sobre todo esto es importante cuando tenemos un grupo de empresas y varios centros de trabajo. El informe de diagnóstico de situación de la empresa es decir, si tengo varias empresas varios centros de trabajo tendré que decir cuál es el diagnóstico de situación y en qué situación con respecto a la igualdad se encuentra cada uno de mis centros de trabajo, no todos. ¿Cuál es el resultado de la auditoría retributiva así como su vigencia y por identidad en el caso de que tenga que hacer auditoría retributiva la definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad la descripción de qué medidas concretas cuál es el plazo de ejecución y cuál va a ser la priorización de estas acciones así como diseñar los indicadores que me permitan medir la evolución de cada medida. es decir, si yo no pongo indicadores de seguimientos para medir cómo van esas acciones concretas nunca podré saber si alcanzo o no alcanzo el objetivo de ejecución. Identificar importantísimo en el compliance y como estamos diciendo plan de igualdad es una parte del compliance identificar medios y recursos tanto materiales como humanos necesarios para la implantación seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos. Esto es muy importante también en los planes de compliance si yo no no le proporciono recursos y herramientas a la organización para implementar ese plan de compliance no me sirve para nada es decir, necesito recursos lo puedo entender como que necesito dinero como que necesito personal es decir, yo necesito recursos para implementar esos planes de igualdad o esos planes de compliance un calendario algo tan fácil como el calendario de actuaciones de la implantación si yo no concreto cuándo tengo que tener implantada esa medida de igualdad o esa medida de compliance cómo la voy a seguir y cómo la voy a evaluar nunca lo voy a tener terminado e implementado un sistema al final de seguimiento de evaluación y de revisión periódica voy a tener que definir también quién va a formar la comisión o el órgano paritario encargado de seguir la evaluación y revisión de los planes de igualdad y al final pues lo mismo que decíamos al principio al final estamos repitiendo lo mismo si no me funciona ese plan de igualdad voy a tener que establecer un procedimiento de modificación de revisión e incluso de nuevo plan de igualdad para conseguir ese objetivo que es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no estoy siguiendo el tiempo pero creo que voy bien de tiempo y al final sí que os quería comentar y hacer unas conclusiones sobre el plan de igualdad el compliance y la responsabilidad social corporativa ¿en qué se diferencia? porque aquí estoy hablando de varios conceptos ¿en qué voy a diferenciar la responsabilidad social corporativa del compliance? pues las dos tienen un único fin que es asegurar el cumplimiento de las responsabilidades empresariales en el caso del compliance aseguro la normativa es decir que estoy cumpliendo con mis obligaciones normativas estoy cumpliendo con mi normativa fiscal con mi normativa de medio ambiente con la normativa en cuanto a autorizaciones o las que las que me atañan a mí por mi sector donde estoy trabajando y en el caso de la responsabilidad social corporativa voy más allá del cumplimiento de la mera normativa externa e interna que puedo tener yo en mi empresa y lo que hago es cumplir también con los compromisos sociales con compromisos sociales compromisos que adquiero con la comunidad con el medio ambiente y con el planeta en general ¿cuál va a ser la columna vertebral tanto del compliance como de la responsabilidad social corporativa y como bueno podríamos hablar también de los criterios ASG que no hemos hablado de ellos pero ya sería más complicado que son criterios de inversión que son criterios ambientales sociales y de gobernanza pues la columna vertebral de todos ellos es la ética la ética en las organizaciones que es el instrumento imprescindible para que las organizaciones funcionen y funcionen bien hasta ahora parecía que la única columna vertebral de las empresas y de muchas organizaciones era tener beneficios a fin de año y que lo único que nos iban a exigir los accionistas los stakeholders o los propietarios en el caso o la familia en el caso de empresas familiares era que mi empresa fuera rentable y que efectivamente tuviera dividendos con los que a final de año pueda repartirlos eso sigue siendo imprescindible y fundamental pero además de eso tenemos que pensar que las organizaciones la empresa cumple una función social muy importante y que sin esa función social sin esa ética en esa cultura ética es muy difícil por no decir imposible impulsar la excelencia de las organizaciones y si tengo una organización excelente quiere decir que tengo una organización que funciona no solamente en el ámbito financiero sino que contribuye al sostenimiento de la riqueza de la comunidad y de la sociedad solo dos pinceladas más para indicaros que todo esto que os he dicho no es una mera un mero deseo una utopía no es algo que cada vez las empresas están más abocadas a ser así y que aquellas que no tengan ese funcionamiento ético y ese compromiso social no van a salir adelante aquellas que solo quieran tener un crecimiento financiero rápido esto es pan para hoy y hambre para mañana fijaros que incluso las directivas del Banco Central Europeo y las directivas propias directivas del Banco de España están abocadas a lo que se llama el SRI 10 que son los criterios ASG es decir que las empresas los fondos de inversión los fondos inmobiliarios todos tienen que tener criterios ambientales sociales y de gobernanza y que para que los bancos inviertan en cualquier tipo de empresas tienen que ser empresas que demuestren que tienen criterios ambientales criterios sociales y criterios de gobernanza responsable y éticos y esto nos afecta a todos absolutamente a todos porque si les afecta a los grandes a los pequeños que dependemos de los grandes nos va a afectar también y con esto bueno pues termino mi exposición y le doy paso a mi compañero Yago Vara Hola buenos días yo voy a hablar de herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar para a nuestra empresa mientras tanto recordar a las personas que están seguiendo este seminario que se tienen alguna dúvida sobre los contidos que estamos transmitiendo esta mañana tienen a su disposición o apartado de preguntas y respostas animámoslos a que nos dejen por ahí a suas consultas en cuanto rematemos con la presentación daremos respuesta Yago Yago cuando queiras vale como me queda poco tiempo voy a intentar ir lo más rápido posible La importancia de la tecnología en las empresas ¿Qué nos facilita la tecnología? Pues nos ayuda a optimizar nuestros procesos a eliminar barreras de comunicación y a mejorar nuestra productividad Esto nos da un aumento de competitividad y encima tenemos herramientas que nos ayudan también en la toma de decisiones ¿Qué tipos de herramientas podemos utilizar en nuestra empresa? pues la hemos dividido en cinco grandes grupos los ERP los CRM gestores documentales herramientas colaborativas y herramientas de business intelligence Voy a empezar con los ERP ¿Qué es un ERP? Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales es un programa que se encarga de gestionar las diferentes partes de nuestra empresa desde la producción desde por ejemplo la gestión de proyectos o incluso los recursos humanos Las principales ventajas de estos sistemas es la automatización de procesos la disponibilidad de la información en una única plataforma con lo cual si queremos acceder a la información siempre vamos vía el ERP y no tenemos la información por ahí en diferentes plataformas y que todas las bases de eso hace que todas las bases de datos de la compañía estén en un solo programa con lo cual nos ayuda a la hora de ahorrar de tiempo y cosas Los principales ERPs en el mercado pues de pago por ejemplo tenemos el SAP en sus diferentes versiones el Business One o el R3 que es para grandes empresas tenemos la herramienta de Oracle también tenemos Libra Microsoft tiene una herramienta que se llama Business Central que está incluida en Dynamics 365 y otra posible herramienta sería Sage y luego tenemos herramientas gratuitas como pueden ser Open Bravo Dorivar RPnex Odoo o Fisterra que es un ERP hecho aquí en Galicia con código abierto los ERPs gratuitos normalmente son modulares y lo que son gratuitos son determinados módulos si quieres otros módulos pues a lo mejor tienes que pagar dependiendo de las necesidades de tu empresa te podrá servir la parte gratuita o no el siguiente bloque son los CRM ¿qué es un CRM? es un programa que nos ayuda en la gestión de la relación con el cliente son soluciones orientadas a gestionar la parte comercial de marketing y el servicio postventa o de atención al cliente las principales ventajas de estos sistemas es pues eso lo mismo que antes la automatización de los procesos la gestión de los datos la personalización de los servicios porque aquí dependiendo del cliente o del tipo de cliente podemos mandarle una información u otra lo que hace que haya una experiencia positiva del cliente y nos ayude a aumentar ventas y además nos reduce los tiempos de la búsqueda de información con lo cual reducimos cosas hay una cantidad enorme de CRM en el mercado también de pago gratuito normalmente son modulares y tú vas pues eso dándote de alta en los módulos que necesites pues por ejemplo Vitrix Toho Suite CRM HubSpot WinCRM Espor CRM Really Simple Systems y Central Station Allá el CRM o Salesforce son pues unos de los CRM más comunes en el en el mercado pero bueno hay muchos más tanto en los CRP como en los CRM no hay una herramienta ideal no es que haya uno mejor que otro hay unos que tienen pues unas ventajas en algunos procesos y otros pues a lo mejor se quedan más cortos ahí entonces lo que hay que ver es tus necesidades y dentro de tus necesidades ver cuál de estos de estas herramientas pues te te puede encajar mejor a tu manera de trabajar el siguiente grupo el siguiente grupo de herramientas son los gestores documentales los gestores documentales son unos espacios centralizados que de forma digital nos permiten almacenar todos los documentos de la empresa y toda la información entonces esto hace que mejore nuestro flujo de trabajo porque ahorramos tiempo espacio y esfuerzo al disponer eso de un acceso rápido a la información todos sabemos dónde está la información y todos tenemos acceso a la información además estos programas nos aseguran la seguridad en la información la información no está ahí por ahí perdida y dependiendo de dónde esté pues se necesita pues eso un antivirus o hay gente que lo tiene que no lo tiene entonces sí que nos asegura una seguridad nos ayudan en la colaboración ya que podemos acceder a ellos ver las últimas versiones sabemos siempre dónde está la última versión sabemos si está cogida o no está cogida y hay algunas herramientas que nos permiten trabajar a varias personas a la vez en el mismo documento no es eso de que tenemos pues eso un repositorio donde alguien lo coge se lo lleva trabaja en una última versión todos esos problemas de compartir la información quedan diluidos y quedan solucionados con los textores documentales y luego que es muy fácil localizar los documentos sería llegar al gestor y como la mayoría de los documentos van a estar etiquetados viendo esas etiquetas o teniendo distribuida la información de una determinada manera nos es mucho más fácil acceder a ella gestores documentales en el mercado pues por ejemplo tenemos Alfresco o tenemos SharePoint que es una herramienta de Microsoft que viene con el Office 365 por ejemplo tenemos MFiles DocuWare FileHall y BMK estos son seis textores documentales que están ahora pegando bastante en el mercado siguiente bloque son las herramientas colaborativas las herramientas colaborativas son servicios informáticos que permiten a los usuarios trabajar conjuntamente en un sitio sin importar que estén reunidos o no en el mismo sitio físico se puede compartir pues información y producir nuevos contenidos de manera conjunta las principales prestaciones de estos servicios es compartir archivos que haya una comunicación en tiempo real calendarios compartidos a la hora de de organizar pues reuniones y consultar la agenda del equipo nos facilita mucho el trabajo y nos facilita las funciones de gestión un administrador del proyecto puede planificar pues tareas y recursos y distribuirlos en el equipo de trabajo ejemplos de herramientas colaborativas pues por ejemplo tenemos la suite de Office 365 o de Google Drive que tienen diferentes programas dentro de la suite para hacer pues eso el tema de comunicación o procesado de texto o presentaciones otro ejemplo de herramientas colaborativas puede ser Asana o Trello que son herramientas para la gestión de proyectos tenemos Dropbox para compartir archivos Prezi que por ejemplo es una herramienta colaborativa para hacer presentaciones y Wikispace donde podemos generar Wikis para información y ya por último el último bloque de herramientas son las herramientas BI en término en inglés es Business Intelligence que hace referencia al uso de estrategias y herramientas que sirve para transformar la información en conocimiento para mejorar el proceso de tomas de decisiones en una empresa nosotros recogemos datos y tenemos los datos en nuestra base de datos pero eso eso es información pero no es conocimiento entonces estas herramientas recogen toda esa información y la procesan para que para que nos resulte más fácil ver esa información y nos ayuda en la toma de decisiones las herramientas que están más en boga en el mercado en estos momentos es el Power BI que es una herramienta de Microsoft ClickView y luego grandes empresas como SAP Oracle e IBM tienen su propia herramienta de BI para que Gracias.